Familia Latina, un saludo, un saludo hoy para todos desde la ciudad de Lake Elsinore. Hoy nos encontramos en una casa que yo sé que te va a llamar la atención, tiene dos mil pies cuadrados, es casa grande, de un solo piso, acuérdate dos mil pies cuadrados de un solo piso. Tiene tres recámaras y dos baños. Y tiene garaje para dos carros. Y lo mejor de lo mejor está aquí afuera. El barbecue está listo para esos asados familiares. Para que lo disfrutes aquí, en tu propia alberca, en tu propia piscina. Y a tus hijos no van a tener que ir donde el vecino, donde el amiguito. No, 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 señor. Aquí vamos a estar todos juntos disfrutando. Y es junio, ya llegó el verano. Rico para estar aquí por las noches, por las tardes, disfrutando todo en familia. Rico para estar aquí. De acuérdate, si quieres comprar o vender, si quieres comprar esta casa, o si la quieres en otra área, solo nos das una llamada. Estamos en todos los condados del sur de California. 951-310-3505. Y mi nombre es Juan Pablo. Y nosotros somos los únicos en el sur de California que tenemos un canal de Real Estate en español. Y te traemos inventario de todas partes, de Los Ángeles, de Orange County, de San Diego, de Riverside, de San Bernardino. Y en tu propio invierno. Por eso queremos seguir creciendo. Queremos todos los días poderte seguir trayendo inventario. Necesitamos tu apoyo. Para ti es gratis y fácil. Por favor, dale like a nuestros videos. Te suscribes al canal si aún no lo has hecho para que sigas recibiendo inventario. Y nos dejas un comentario. Algo sencillo. No tiene que ser nada poético ni romántico. O un comentario que diga casa bonita, casa fea, casa grande, casa chica. Lo que te haya parecido a ti. Eso nos ayuda a nosotros. Porque acuérdate. Hoy estamos en Lake El Sinor. Pero mañana podemos estar en donde tú necesites. En donde tú quieras. Tenemos casas, ranchos, dúplex. 9-51-310-3505 Y el precio de esta casa es $650,000. 6-5-0